Volví Es veneno Ay, oye Qué barbaridad, de por Dios, señores Qué barbaridad, de por Dios, señores Nos vamos a quemar con estos calores Porque son tan fuertes que te dan dolores Porque son tan fuertes que te dan dolores Le quita la fuerza del corazón y sigue de mucho su buena presión No está con sudor, no sirve para nada, se le puede salir Otra vez Y llegó Pedro otra vez Y Tomás En tiempo de calor, la cosa es grande En tiempo de calor, la cosa es grande Todos los insectos, están atacando Si usted se descuida, ya le están picando Si usted se descuida, ya le están picando Le pican la boca, pican la saliva Se mira abajo, contaste el riquito, lo ataco en sudor No sirve para nada, se le puede salir Pero tú no era así, cuando yo te conocí Qué desuido No sirve para nada, se le puede salir 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 Música Otra vez De por Dios señores, lo que están bailando De por Dios señores, lo que están bailando No se muevan mucho, porque se hace daño Con este calor, ya estamos sudando Ay, se les va a salir, que nos está saliendo Con este calor, nos vamos a ahogar De por Dios caramba, que te vas a hacer Se nos está saliendo, con este calor Ay, se nos va a salir, con este calor Ay, pero que calor, ay, pero que calor Ay, pero que calor Oye, que suena, que suena Ay, oye Mira, no pise por ahí Queso de limón Ay, a toda esta gente se le está saliendo Con este calor, se nos está saliendo De por Dios caramba, que tú vas a hacer Allí en Nueva York, la cosa se grande Cuando no es un frío, es que está nevando Y si hace calor, no estamos ahogando Que no va a salir, ahí se nos está saliendo Que no va a salir Ay, pero que calor Ay, pero que calor Ay, pero, 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 pero Pa' el río, pa' el río, pa' el río Pa' la playa, mami Agua Ahí es, calén Dale ahí Veneno, eso veneno Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!